Un vídeo en el que se resume qué es lo que está pasando en Hispanoamérica. Quien quiera ver, quien tenga vista para ver, que lo vea. Y el que esté ciego, amigos, porque siga siendo ciego. Vamos a ver este vídeo. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un sinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así, con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Entonces, cuando llegan a ser clase media, se les olvida dónde vienen y quién los sacó. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Es un asunto de estrategia política. Pues yo creo que más claro el agua. O sea, la izquierda tiene como objetivo crear pobres. Y es verdad, si usted ve en Cuba, solo hay pobres. Si ve en Venezuela, solo hay pobres. Si ve en Nicaragua, solo hay pobres. ¿Por qué? Porque es un granero. Esos crean fábricas de pobres. Porque dicen que los pobres los apoyan. Seguro solo hay. Claro, la clase media, la que puede comer todos los días tres veces, la que puede darse una ducha y la que puede tener un coche y tener una cierta libertad. Eso no, porque la libertad no va con este marxismo. A ellos quieren pobres, que los tengan sometidos, para que luego ellos les den sus cuatro granitos de maíz. Y como una pequeña gallina, coman de su mano y los tengan sometidos. Tiene 30 segundos para explayarse porque ya nos vamos. Muy sencillo. Me voy a remontar 500 años. Cuando llega a España a aquellas maravillosas tierras, lo que hace es luchar contra los caciques. Entonces España lleva la cultura, lleva la educación, lleva la riqueza, lleva esa educación que consigue que, por ejemplo, en 1603 Guatemala tenga una universidad cuando en Europa apenas existían universidades. Eso lleva a España. Y entonces en esa lucha con los caciques, lo único que España no consiguió erradicar nunca fue los caciques. Y hoy en día lo que estamos viendo son esos caciques históricos como líderes de la izquierda sometiendo al pueblo. En aquella época eran víctimas, eran sacrificios rituales, eran cómo se actuaban las tribus. Y en este momento estamos viendo el mismo sistema caciquil en la izquierda sometiendo al pueblo, no dejándole crecer, no dándole educación, dándole solamente los peanuts, lo suficiente para mantenerse.